¿Qué tantos resultados ha brindado la Guardia Nacional? Me parece que más los hemos sometido a un desgaste. Hace poco tuvimos por ahí cuenta de un video donde golpeaban a integrantes de la Guardia Nacional, cosa absolutamente reprobable, pero es por la falta de seriedad que se le está dando a las instituciones. Teníamos una policía federal perfectamente construida y que estaba caminando.